Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y llegaron las semifinales y el gol de Nueva Zelanda después del toque en el palo, lo va a marcaría Surman a los 7, a los 45 va a ser Wayne, quien al ángulo ponga el segundo, Nueva Zelanda se va a meter en una nueva final de una Copa de Oceanía, el gran candidato marcó Barbarosis en el segundo tiempo, Wayne, nuevamente a los 8, y llegará otra vez el Barbarosis, otra vez el rebote, 5 a 0 la victoria de Nueva Zelanda frente a Tahiti. Y en la otra semifinal, duelo de organizadores, cerraba este Peñalba, no a tú, pero después va a tener este golazo de Spoky Jack, vos ponele me gusta, suscribite que es gratis, activa la campanita, el golazo de Carrilagui, pero después en el segundo tiempo, el cabezazo de Tomás, le dio la victoria a Vanuatu, al organizador de esta manera, la final del día domingo, Nueva Zelanda frente a Vanuatu, que buscará su primer título, el tercer puesto en la previa, Tahiti frente a Fiji, dejame en los comentarios, quién para vos es el campeón, suscribite que es gratis, ponele me gusta, nos ayudás, y seguí prendido a Viajando por el Fútbol. Esto es Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebos y Bayos.